Hola, hola mis creativos, ¿cómo están? Yo soy Adriana y en este video les muestro lo que mis amigos de BBKrat me enviaron totalmente gratis. Y aquí tengo el paquete que me enviaron. Quiero abrirlo con ustedes y que vean conmigo lo que hay aquí adentro. Pero antes, quiero decirles que si ustedes quieren participar con esta gran marca y tienen un canal de YouTube con 100 o más suscriptores, lo pueden hacer y tan solo deben de ir al enlace que les dejo en la descripción del video para que rellenen este formulario y así ellos puedan revisar su canal. Y en la página de BBKrat pueden ver un montón de secciones con un montón de materiales para crear infinidad de ideas, así que les recomiendo que chequen su página. Y ahora vamos a abrir este paquetito para ver qué contiene. ¿Y qué les parece si los vemos uno por uno? Por ejemplo, aquí tenemos un set de nueve sellos Fashion de alta costura. Son pequeños, con diseños muy finitos y súper fácil de llevar a cualquier lado para echar a volar tu imaginación y tu creatividad. Y podemos aplicarlo en nuestros apuntes de nuestras libretas si estás estudiando algo relacionado con la moda o puedes hacer tarjetitas, cartas para tu amiga y decorar con los colores que tú quieras toda su vestimenta. Están increíbles, ¿verdad? Y por acá tenemos esta bolsita con estas perlitas para hacer pulseras, están súper chulas. Por acá tenemos otra bolsita con unas piedras diferentes de este color hermoso, vean nada más qué lindas están. Y por acá otras muy similares pero en un tamaño bebecito y en tono dorado. Y con estas cuentas que nos mandaron ya podemos crear un conjunto o pulseras o collares, ya quiero empezar a hacerlos. Pero bueno, ahora pasemos con estas pinzas que son para bisutería. Y por ejemplo nos ayudan a abrir y cerrar argollas cuando queremos hacer una pulsera o un collar, lo cual es súper práctico y fácil ya que de no tenerlas los dedos quedan con mucho dolorcito. Así que te las recomiendo. Por aquí tenemos esta cajita, así que vamos a abrirla. Viene con dos bolsitas en su interior, una con cuentas de color dorado. Y otra bolsita con cuentas en color plata. Y ahora veamos la última bolsita que es mi favorita. Y es un set de seis sellos circulares con figuras, podremos decir como mandalas, con diseños florales simétricos, con los cuales podemos decorar un sinfín de cosas, por ejemplo, hojas, cartas, tus apuntes, tu agenda, en la pared o en donde tú quieras decorar. La verdad a mí me encantan los sellos y creo que podemos hacer cosas increíbles. Y aquí les dejo una pequeña muestra de cómo se ven. Y qué les han parecido estos materiales que me enviaron, déjenme en los comentarios cuál ha sido su favorito. Y esto ha sido todo por el video de hoy, mis creativos, espero que les haya gustado mucho. Si quieren saber más información de alguno de los productos, les dejo los links en la descripción del video y en el comentario fijado. Y si quieren formar también parte del programa de BD Crab, les dejo el enlace del formulario para que lo llenen en los enlaces aquí abajo. Muchísimas gracias por su tiempo, no se les olvide que en las próximas semanas estaré trabajando con algunos de estos materiales. Nos vemos en el próximo video, hasta la próxima, los quiero mucho.